de nuestro tema de la acción de figuras en el plano cartesiano. Somos del Grupo 3, Carolina Méndez, Yair Jiménez, con la palabra Jovan Rodríguez, nuestro tutor, Oscar Becerra. Les presentamos la nueva versión de la tarea 1.2, los grafos de las tareas de aprendizaje, la calidad de las tareas y la revisión de la información previa. En esta diapositiva podemos observar la modificación de la tarea 1.2, institución educativa. La modificación que hicimos principalmente fue de la formulación, tratando de que fuera un poco más clara y partiendo de que los estudiantes deben tener como conocimientos previos en los conceptos de camino recorrido, distancia y desplazamiento. Aquí cambió un poco el requerimiento al estudiante, donde se le pide al estudiante describir cómo puede desplazarse o cómo se puede terminar mejor el desplazamiento para ir desde la biblioteca hasta la sala de audiovisuales en el plano de la institución. ¿Qué te muestra? Presentamos el grafo de frecuentes para esta tarea. En un primer momento, los estudiantes identifican que la situación corresponde a una traslación al analizar que se trata de un movimiento desde un lugar físico a otro. Es decir, los estudiantes analizan la condición de ir desde la biblioteca hasta la sala de audiovisuales en la que se trata de presentar los conceptos de dirección y distante. Es decir, en este punto los estudiantes deben relacionar la situación con el desplazamiento, aquí puntualmente con el concepto de vector de desplazamiento. Luego, los estudiantes deciden representar el plano de la institución aguas blancas en el plano cartesiano o mediante la cuadrícula. Si los estudiantes seleccionan utilizar el plano cartesiano, ellos identifican y asocian la posición inicial con la figura geométrica de un punto, es decir, el contexto fenomenológico unidimensional, que es el punto, y le atingan las correspondientes coordenadas. O los estudiantes pueden utilizar la cuadrícula para realizar la traslación. Sin importar qué camino recorren para ir desde la ubicación A hasta la ubicación B, deben representar la posición inicial y la posición final con un punto. Luego, los estudiantes determinan las coordenadas horizontales y verticales del desplazamiento, representándolo como un vector, y posteriormente los estudiantes determinan la magnitud del desplazamiento. Finalmente, pues presentan los resultados que obtuvieron. Otra tarea que conservamos fue la tarea de la casa histórica, donde se les muestra que se desea construir un centro comercial en un lote donde se encuentra una casa histórica y que la alcaldía desea preservarla, por lo tanto, hace los arreglos para moverla y se compromete a transportarla en un radio de 10 metros en cualquier dirección al norte donde se encuentra una avenida y el requerimiento para los estudiantes es donde quedará ubicada esta casa después de tratarla. Aquí presentamos el grafo de secuencias para la casa histórica, donde los estudiantes asocian la situación con la traslación, luego diseñan estrategias para abordar el problema y determinan la figura geométrica que requiere ser desplazada, en este caso representa el plano de la casa. En este momento los estudiantes deciden si utilizan la cuadrícula o el plano cartesiano para hacer la traslación y, por ejemplo, deciden utilizar el plano cartesiano y identifican los puntos característicos de esta figura y grafican las parejas ordenadas en el plano cartesiano. Después los estudiantes deben trasladar cada punto inicial a su nueva ubicación, considerando el vector de tratamiento. Si deciden utilizar la cuadrícula, van a trasladar cada punto de la figura utilizando un conteo de unidades, independientemente de la decisión de cuál sistema de representación utilizar, ellos unen los puntos continuos después de ser trasladados y reconocen que es una traslación oblicua como resultado de una traslación horizontal y vertical. Y, por último, explican y argumentan los resultados obtenidos. Presentamos también la tarea 1.1 de la heladería, donde decíamos que María tiene una heladería y se les muestra a ellos el plano de la heladería, además de un conjunto de una mesa con cuatro sillas. A ellos se les está pidiendo ubicar cómo va a desplazar este conjunto de tal forma que se garantice que los clientes dispongan de un buen espacio al ubicar cada conjunto y completar el área de las mesas. Aquí tienen en cuenta dos condiciones. Una es que cada conjunto debe estar ubicado al menos a un metro del borde del área de las mesas y que cada conjunto debe estar por lo menos a un metro de otro conjunto de mesa y silla. El requerimiento es que indiquen cuáles son los movimientos que deben realizar a este primer conjunto del diseño para completar toda el área de las mesas. Aquí presentamos el grafo de secuencia de capacidades para esta tarea, donde los estudiantes atocian la solución de esta tarea con la traslación. Luego los estudiantes identifican la figura que se va a trasladar, que es un cuadrado en este caso, conjunto de mesas y sillas, e identifican los vértices de esta figura para trasladar los estudiantes que identifican el vector de desplazamiento, dependiendo en qué dirección van a desplazar cada conjunto. En este momento los estudiantes deciden si utilizan la cuadrícula del plano cartesiano para hacer la traslación. Si utilizan la cuadrícula, trasladan cada punto desde cada vértice de la figura, utilizan los conteos de unidades. Aquí estamos hablando del contexto fenomenológico de polígono. O los estudiantes pueden utilizar el plano cartesiano donde identifican las coordenadas de los vértices para trasladarlo y luego desplazan cada punto de esta figura en cada vértice. Para finalizar, cualquiera de los dos cánimos que los estudiantes hayan seleccionado, ellos validan y explican y argumentan los resultados obtenidos. Acá presentamos algunas de las ayudas de la tarea de la edad, como ejemplo. Podemos encontrar el resto de las ayudas de esta tarea y las tablas de las ayudas de las otras tareas en los documentos complementarios. Por ejemplo, tenemos un error en el que pueden incurrir los estudiantes en asociar situaciones a la traslación con otras transformaciones en el plano. Como ayuda, pretendemos que el docente les presente ejemplos ilustrativos de cada transformación en el plano cartesiano, como rotación, simetría, homotecia, etc. Otro error en el que pueden incurrir es trasladar algunos puntos de la figura original, no trasladarlos todos. Como ayuda, le vamos a pedir al estudiante que cuente el nombre de la gente que tiene la figura que va a trasladar. Otros errores en los que puede incurrir el estudiante, por ejemplo, puede ser cambiar la forma y el tamaño de la figura al trasladarla. Y como ayuda, el docente va a tomar un cuaderno y lo va a trasladar de un lugar a otro y les va a preguntar a los estudiantes si al trasladar el cuaderno cambió su forma y su tamaño. Esto le va a permitir al estudiante reflexionar acerca de si hay cambio o no de tamaño en la figura. Por último, en la revisión de la información previa, incluimos en las tablas de capacidades, en la secuencia, cinco capacidades y cada capacidad conllevó también algunos errores que no habíamos tenido en cuenta, tres errores que se encuentran también en los documentos complementarios. Muchas gracias.